Chile y Perú 0 a 0. Vamos a la pausa y estamos de vuelta. Hoy en McDonald's, Maccombo Grande, McNuggets, a 4.500, solo en Pedidos Ya. Vuelve la Copa y volvemos a pedir. Pedimos goles y promos en Pedidos Ya. Encuentra hoy viernes en McDonald's el Maccombo Grande, McNuggets, a 4.500 pesos. Vuelve la Copa, no dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja. Conmebol Copa América, Estados Unidos, 2024. Es presentada por Todos los Viernes, solo en Pedidos Ya. Vuelve la Copa y volvemos a pedir. Pedimos goles y promos en Pedidos Ya. Disfruta hoy viernes en McDonald's el Maccombo Grande, McNuggets, a 4.500 pesos. Vuelve la Copa, no dejemos de pedir. Pedidos Ya. Delivery oficial de La Roja. Con Polla Experto apuesta al partido único y gana en esta Copa con Experto. Este martes 25 a las 21. Chile versus Argentina. Juega también en Experto Campeón y en vivo. Apuesta en www.experto.cl. Agencias de Polla y gana en esta Copa con Experto. Muy pronto en Cultura 13. Una de las rutas más increíbles del mundo. Desde Puerto Monta hasta Villa O'Higgins. 1.200 kilómetros a través de la mirada única de nuestro querido Claudio Iturra. Los paisajes más lindos del mundo. Un hermoso regalo de este grupo de viajeros para ustedes. En su último y sentido viaje. No, orgullosísimo de este país. Que se le infle el pecho cuando escuche Chilo. Cultura 13. La ruta de la Patagonia. El último viaje de Claudio. Sábado 29 de junio. 22.10 horas. En exclusiva por el 13. Esta podría ser una típica publicidad de una compañía de telecomunicaciones. Pero no te vamos a decir quién es. Es la única 100% chilena. Que te da confianza hace 60 años. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico. Y ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes quién es, ¿no? Porque solo una tiene futuro con historia. Estamos aquí para vivir el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Porque la magia está en creer. Soñamos con llegar lo más lejos posible. Es nuestra historia. Esos guerreros que en cada partido se arman alentados por una hinchada que cree en la magia. Es por eso que entramos todos juntos a la cancha. Nos une disfrutar. Nos une un color y una misma camiseta. Coca-Cola sin azúcar. Magia de verdad. Vuelve la copa y volvemos a pedir. Pedimos goles y promos en pedidos ya. Disfruta el viernes en McDonald's en Macombo Grande McNuggets a 4.500 pesos. Vuelve la copa. No dejemos de pedir. Pedidos ya. Delivery Oficial de La Roja. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive Online. Cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal. Ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario desde cualquier parte del país. Obteniendo el mismo título que una carrera presencial. Conoce las becas para financiar tu carrera. Y solicita tu matrícula no presencial en executives.outlab.cl Universidad de las Américas. Acreditada. Nueva leche con avena Soprole. Todo lo rico y nutritivo de la leche. Ahora con avena. Una ayuda práctica y exquisita para empezar bien el día con el poco tiempo que tienes. Soprole. Nutriendo sonrisas. Pongamos las cosas sobre la mesa. La gente siempre va a opinar. Puedes hacerles caso o mandarlos a crujir. Déjalos que juzguen. Nosotros llenémonos del sabor más irresistible. Y que vuelen las migajas si es necesario. KFC. Para chuparse los dedos. KFC. 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 Con AFP Modelo, ganar es más fácil. Compruebalo ahora en aumentatusueldo.cl 13 Go. La única aplicación gratuita autorizada para transmitir los partidos de Chile en la Connebol Copa América Estados Unidos 2024. 13 Go. Descárgalas gratis y sin registros desde tu smartphone, tablet o Smart TV. Revisen sus bolsillos Ahí podrán encontrar la nueva tarjeta de crédito BCI Plus La única que te devuelve plata en todas tus compras No es magia, es catchback Hazte cliente, pide tu tarjeta Y disfruta tus catchback y descuentos BCI, hoy puede ser diferente Con Mebol Copa América Estados Unidos 2024 Es presentada por BCI Súmate a la generación diferente Y Puma Cumbre Balón oficial de la Conmebol Copa América Con BCI la generación diferente Tiene una nueva mentalidad Alienta a la selección durante toda la copa Y sé parte de la hinchada Que nunca deja de creer BCI, orgulloso auspiciador De todas las rojas Sky Aerolínea oficial de la Roja y su hinchada Pausa y volvemos al segundo tiempo Desde Chile y Perú Cero a cero en Arlington Sky presenta Sky Plus Un programa de puntos transparente Bienvenidos a la posibilidad de juntar y canjear tus puntos como quieras Un programa de fidelidad fiel a ti y lleno de beneficios Inscríbete a Sky Plus y acompaña a La Roja en este vuelo que está a punto de partir hacia la Copa América Sky, la aerolínea oficial de la Roja y su hinchada Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 Es presentada por Sky, aerolínea oficial de la Roja y su hinchada Sky presenta Sky Plus Un programa de puntos transparente Bienvenidos a la posibilidad de juntar y canjear tus puntos como quieras Un programa de fidelidad fiel a ti y lleno de beneficios Para que te subas también al vuelo de la Roja Que nos acercará a tocar el cielo Y que nos traerá aires de triunfo Porque cuando volamos con Sky Tú, la Roja y todos Llegamos más lejos Sky, la aerolínea oficial de la Roja y su hinchada Y si salimos campeones otra vez Es que... Ya no tenemos el mismo equipo Verde, enviamos un cambio de mentalidad Pero el 2015 es que lo mismo Y... ¡Salimos campeones! Esta generación diferente puede cambiar la mentalidad de todo un país Esta podría ser una típica publicidad de una compañía de telecomunicaciones Pero no te vamos a decir quién es Es la única 100% chilena Que te da confianza hace 60 años La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico Y ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink Ya sabes quién es ¿No? Porque solo una tiene futuro con historia ¡Besitos! ¡Pero Diego! ¡No te descargues con tu jefa! Mejor descarga 13 Go 13 Go La única aplicación gratuita Autorizada para transmitir los partidos de Chile En la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 13 Go Descárgala gratis y sin registros Desde tu smartphone, tablet o Smart TV ¿Quieres alentar a la Roja? Descarga 13 Go En Universidad de las Américas Entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria Por eso desarrollamos el programa Executive Online Cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo Y tu vida personal Ofreciendo carreras 100% online Para que puedas estudiar con tu propio horario Desde cualquier parte del país Obteniendo el mismo título que una carrera presencial Conoce las becas para financiar tu carrera Y solicita tu matrícula no presencial En executive.utla.cl Universidad de las Américas Acreditada Vuelve la copa Y volvemos a pedir Pedimos goles y promos en pedidos ya Disfruta el viernes en McDonald's El Macombo Grande McNuggets A 4.500 pesos Vuelve la copa No dejemos de pedir Pedidos ya Delivery Oficial de La Roja Cuando Mauro instaló Claro Hogar Con Internet Y el nuevo Vox TV Descubrió que tiene control de voz ¿Chuas en ella? Es él Ellos descubrieron la magia De tener sus apps favoritas En un solo lugar Y Don Julio Que puede grabar Pausar Y retroceder sus goles Los goles Una y otra vez Esto lo tiene que saber todo el mundo Contrata Internet Con el nuevo Vox TV de Claro Y lleva cuatro plataformas De streaming incluidas Sé parte de la nueva televisión de Claro Claro Juntos Mucho mejor Estamos aquí Para vivir el torneo De selecciones Más antiguo del mundo Porque la magia Está en creer Soñamos con llegar Lo más lejos posible Es nuestra historia Esos guerreros Que en cada partido Se arman Alentados Por una hinchada Que cree en la magia Es por eso Que entramos Todos juntos a la cancha Nos une disfrutar Nos une un color Y una misma camiseta Coca-Cola sin azúcar Magia De verdad 13 Go La única aplicación gratuita Autorizada Para transmitir los partidos de Chile En la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 13 Go Descárgala gratis Y sin registros Desde tu smartphone Tablet O Smart TV La mejor jugada Para un portero Es que rinda En todo momento Con defensas De 5 estrellas En seguridad Laterales Con la mejor aceleración Un medio campo Con una gran eficiencia Y delanteros Con agilidad Y destreza Para nosotros Nuestra mejor jugada Es ser líder En electromovilidad Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 Es presentada por Coca-Cola sin azúcar La magia de creer Y La mejor jugada Es comprar tu BYT Es la magia del fútbol Podemos ser muy diferentes Pero todos creemos por igual Nos une disfrutar Nos une un color Y la misma camiseta Nos une La magia De creer Coca-Cola sin azúcar Magia De verdad La mejor jugada Para un portero Es que rinda En todo momento Para nosotros Es ser líderes En electromovilidad BYD Partner oficial De Conmebol Copa América 2024 BCI Súmate a la generación Diferente Sky Aerolínea oficial De La Roja Y su hinchada Tiene Darío Osorio En el conjunto De Chile Ahí ustedes lo ven Darío Osorio Tus Desir B